Vecinos de comunidades de Guanagazapa, Esquintla, piden a las autoridades de Covial concluir con los trabajos y que sean de calidad en la ruta que de este municipio comunica al Obrajuelo en Villa Canales. Aquí estamos un poco inconformes por el trabajo que van haciendo las personas de Covial, ya que nosotros nos reunimos para pedirles de favor que nos compusieran los tragantes e incluso una casa de un vecino acá en Cacería de las Marías se le inundó por el trabajo que van haciendo, se les pidió de favor que vinieran a componer, más bien lo que hicieron fue venir a tapar más el tragante y no nos hicieron caso de lo que nosotros le estábamos pidiendo. Incluso arruinaron un tubo del tragante, más bien peor nos dejaron aquí el trabajo que les pedieron de favor que nos lo compusieran. Mi bebé estaba enfermo y debajo del agua no saqué porque se estaba llenando todo dentro de agua, que vengan a componer, porque si no se nos va a seguir inundando aquí. Una empresa contratada por Covial realiza trabajos de balastreo y reparación de cunetas, pero estos están paralizados y con la llegada de las lluvias el camino está en mal estado. Habemos más de 20 mil familias incomunicadas ahorita, no tenemos transporte, ya tenemos más de una semana de estar sin transporte. Nuestros hijos que estudian tienen que caminar 8 o 9 kilómetros a mediodía y a partir de las 6 de la tarde también. Entonces para nosotros, créame que es una angustia a diario, porque lamentablemente hemos pedido ayuda a nosotros, a la Dirección General de Caminos, al Ministro de Comunicaciones, a la Dirección General de Covial también. Pero hasta hoy no nos han puesto atención. La empresa que está ahorita contratada por Covial, lamentablemente ellos vinieron a trabajar, por el momento no han traído máquinas para excavadoras, camiones no tienen. Entonces se quejan mucho y ya tienen aproximadamente dos meses de estar acá y no hemos visto ningún avance de esta empresa. Lamentablemente cuando uno habla con ellos, ellos dicen que si lo van a hacer, no lo hacen. Envían fotos del mismo trabajo que hacen todos los días, pero de los daños no los están pasando allá arriba.